La única manera de poder jugar este tiro, como podemos ver, es de pase bola. El problema es que es un pase bola muy extremo porque tiene mucho retruque, así que os voy a dar unos consejos para saber cómo tirarlo. En primer lugar, golpear abajo para facilitar la salida de la blanca, un efecto derecha para evitar el retruque al volver y golpeamos fino, que no llegue a un cuarto de bola. Ahí lo tenéis. Muy importante golpear fino. Si golpeáis con demasiada bola, el retruque es seguro 100%. ¡Hasta el próximo!